No tiene otra opción, la comuna estamos presentes acá para hacer valer nuestro derecho. El Consejo de Planificación se tiene que dar ya de una vez, se tiene que establecer ya de una vez y no permitiremos que usted como costumbre haga trabajo a espalda. Usted lo hará con las comunas o sencillamente aquí estaremos valiendo ese derecho. Pero usted no entablará el Consejo de Planificación si no es con las comunas y los consejos comunales. Nosotros en el municipio de Torre proponemos precisamente la experiencia, lo que es debatir el presupuesto participativo que va restribuido a todas las comunidades. Con la experiencia nos vendremos nosotros a instalar mesas de trabajo aquí en el municipio de Ibarren porque sencillamente el Consejo Local de Planificación Pública, que es una instancia para avanzar en la programación, en la estadística de las debilidades que tienen las comunidades, ese recurso presupuestario debe ser discutido en mesas de trabajo para que sea distribuido a través de los consejos comunales. Este es un lema que hemos nosotros promovido. Guarimba sin razón son financiadas por Ramos y Falcón. Guarimba sin razón son financiadas por Ramos y Falcón. ¡Gracias!